Tiene la palabra el diputado Alejandro Ramos. Sí, presidente, creo que en mi caso y después también, la verdad del gusto de escuchar a los compañeros y a Alejandra, que ha sido tan clara también, creo que lo importante en mi caso es estar acá, no hay mejor, uno puede hablar, puede decir muchas cosas, pero creo que el gesto hoy a un día de celebrar el día de nuestra bandera, creo que el gesto es este, y tiene que ver con la coherencia que también uno, presidente, del lugar que nos toca, con mayor responsabilidad es por ocupar este cargo, expresamos el primer día, la primera votación que me tocó a mí fue ni más ni menos los fondos buitres, después vinieron los fondos buitres, la reparación histórica, la reforma tributaria, muchos títulos, pero la verdad, el último fue a las pymes, que en el fondo fue la modificación del mercado de capitales justamente para repetir las tristes políticas que los argentinos y puntualmente que yo viví, no es que me lo contaron. En ese sentido, creo que lo que uno trata es justamente, debe estar a través de la coherencia que tiene su, en mi caso tiene que ver con las convicciones que nos han enseñado de nuestra casa, que no es otra que la defensa y el amor profundo a nuestra patria, por eso hoy uno está acá. Y en este sentido también a esas políticas de entrega, de estafa primero, como uno veía, de impunidad, como fue también ese blanqueo de capitales que se hizo, lo que hay que reconocer, Presidente, es que este gobierno ha tenido, aparte de un profundo desprecio a lo nacional, a nuestra patria, lo cual no es novedad, si hay alguno que se entera es porque no quiere, yo no me puedo olvidar cuando nuestro Presidente hablaba del desprecio que había hacia la Patagonia, que eso era inviable, la política clara que tiene con algo tan sentido y tan profundo como son nuestras Malvinas, que hoy se habla más de que hasta vamos a firmar con los ingleses para que nos cuiden los recursos naturales, hay que estar agradecido. Es decir, uno ha visto cosas que eran impensadas y que gracias a Dios a los que amamos nuestro país son inexplicables y lo van a hacer para nosotros y para nuestros hijos. En ese sentido hay que reconocerle, yo por lo menos, una cualidad a este gobierno, una capacidad que ha logrado, a mi modo de ver, Presidente, lo que no lograron ni los gobiernos de facto, ni las peores políticas de los años 90 ni de la Alianza, que más allá están los mismos dirigentes, si bien lo echan la culpa a los peronistas, pero la verdad que en el peronismo había dirigentes que hoy hasta hace muy poco estaban en los bancos acá, de un lado o del otro, son siempre los mismos actores y que implementaron las mismas políticas. Pero le decía, este gobierno logró algo que con una capacidad y obviamente con la complicidad también del Congreso de la Nación, de las peores leyes para nuestro país, que han dejado sin duda, más allá de que que este gobierno se vaya, termine, las próximas generaciones, un nivel de subordinación política a través de las leyes que se han sancionado aquí, que uno mencionó, pero creo que no hay ningún gobierno. Sí, de prepo, de manera violenta, lograron, pero nadie creo que logró, Presidente, esto es una estructura normativa que sin duda deja a nuestro país y a nuestra soberanía política muy condicionada para los próximos gobiernos. Tal es así que cuando querramos discutir algo con los hold out, con los fondos buitres, los PPP, no vamos a tener que discutir en Nueva York o en Londres. Esto es lo que también se votó y va en línea con esto, por eso digo de la gravedad. Y por otro lado, hablábamos recién de que parece que no hay plan y la verdad que sí, para los peronistas nos cuesta entender y a los que queremos nuestro país, que no son nada más los peronistas, por supuesto, pero hay un claro plan, es un plan que es contrario a los intereses de aquellos que pensamos un país grande en donde entran todos los argentinos. Y este claro modelo, obviamente, que deja, a diferencia del nuestro, donde entran todos los argentinos de todos los puntos y de todas las ciudades de nuestro país, incluidas, por supuesto, las Malvinas, Tierra del Fuego, Jujuy, Formosa, esa patria grande que uno quiere y que, por supuesto, la ve en un contexto también regional y latinoamericano, está claro que es un proyecto de entrega de subordinación propio de Rivadavia, propio, esto es lo que ve. A mí la verdad que cuando veo esto y también cuando escucho a algunos diputados con esa visión, cierro los ojos y me pasó cuando entré la primera vez, creí que estaban hablando Rivadavia acá o defendiendo las mismas políticas y la verdad que también hay que hacerse como autocrítica, como dirigente político, qué triste ver, y la verdad, no haber leído y no los que hemos tenido responsabilidad política, no entender y no haber trabajado más todavía apretar los dientes para que estas políticas Rivadavianas hoy tan presentes y la verdad tan dañinas en nuestro pueblo. Por último, le decía, hay un plan contrario a los intereses de esta patria que a nosotros nos enseñaron a pensar y a querer y la verdad que esto, recién Rodenas hablaba de Belgrano, yo no voy a hablar, yo no me imagino lo que diría Belgrano hoy porque sería respetuoso un hombre de la talla de Belgrano, y obviamente que si algo tenía esa gente era también el respeto y la tolerancia, propio del amor. Lo que sí creo, si hoy estaría vivo un dirigente de esas características, probablemente estuviese preso, esta es la realidad, como muchísimos nuestros compañeros. Hoy un Rivadavia estaría feliz, estaría sin dudas mañana izando alguna bandera, pero en el fondo sintiendo otros colores. Y sí, lo que puedo dar, estar seguro es como pasó también con San Martín, que ni a su mujer dejaron venir a buscar esos dirigentes que hoy nuestras calles más importantes tienen los nombres, lo que no es un dato menor. Yo por eso y con esto termino. Lo que puedo estar seguro es que hoy, si tuviésemos esos dirigentes, estarían presos, o tendrían que estar afuera, o estarían sufriendo y viendo las peores políticas. Por eso, Presidente, a un día de celebrar la bandera, la verdad que es triste, es triste que parecería que mañana justamente se hace efectivo, o se empieza a ejecutar este acuerdo. La verdad que no es una burla, pero sí es una falta de respeto para lo que nosotros queríamos. Y la verdad que sí, este cambio, este cambio que promovía este gobierno, tenía que ver con la entrega, tenía que ver con la pobreza, con romper el tejido social, con destruir nuestra industria. La verdad que sí, ese es el cambio. Yo me hace acordar mucho a Castelli cuando decía, si ves el futuro, dile que no venga. Nosotros vamos a trabajar para un futuro más grande, aunque nos cuesten, pongan presos a nuestros compañeros, nos procesen. Está en la sangre del peronismo y de los que amamos a esta patria. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.